Antes de que nuestra consejera rompa la botella de champán, hay un compromiso de los dos, de los padrinos, para dotar de 200 árboles para esta avenida. Si es un poquito más, no hay ningún problema, pero vamos, a estas 10 cuadras vamos a arbolizar. Me estoy comprometiendo con 200 moyes hawaianos, 200 moyes hawaianos, que alcalde también lo comprometo a sembrarlo con cada uno de los vecinos. Ya se rompió. Un aplauso, un aplauso, un fuerte, que es una, nada más. Aquí como se inaugura, está bien. Un vecino aquí de Malca, señor Castillo, en la inauguración, creo que fue en septiembre o octubre, aquí en Malca, de esta pista, de esta pista de las cruces. Eder Cadenías, el representante del gobierno regional, conjuntamente con Teresita Bravo, anunciaron la donación de 300 plantones de moyes hawaianos. Bueno, ¿se ha hecho una realidad esta donación o no? No se ha hecho por el motivo que, no sé cuál es el motivo que el señor ofreció y al final no lo ha cumplido. Pero lo ofreció a todo el pueblo, ¿no? A todo el pueblo de acá, de Santiago, de Malca, pero al final yo no sé cuál es el motivo que no le cumple el señor. Un acto populista nomás fue con la consejera regional Teresita Bravo, que ellos fueron los padrinos de esta obra. Así es. Él juega solo con una pantalla que viene aquí a engañar al pueblo. Como será un pueblo humilde que somos, no reclamamos a nadie, por eso será que no le cumple. Fuera de otros pueblos, parte sierna, a ver, vaya a ver si no le cumplen. Parte sierna, todos esos pueblos veo que bien bonitos, esos paisajes. En cambio acá, Malca... Es decir, vienen a ofrecer y no cumplen. Así es, vienen a ofrecernos y no nos cumplen con lo que ellos dicen. Ellos deben cumplir con su deber que ellos nos están... Bueno, pero ofreció también al mismo alcalde, ¿no? El ofrecimiento fue para el pueblo. Pero el señor alcalde, no sé cuál es el motivo que no le piden los plantines para sembrarlo acá. 300 moyes hawaianas, ya estarán grandes ya los moyes después, ¿no? Me decía que hace un par de meses que ha traído estos plantines de 20 plantas. ¿Esto se ha traído? ¿Quién ha traído la municipalidad? No sé, acá le andaba la señora alcaldesa, creo que le dieron acá. Pero no sé si será la señora alcaldesa o será la otra señora. Pero bueno, ¿el ofrecimiento del otro nunca llegó? No llega, no llega hasta ahorita. Muy bien. Es un poblador de aquí de Malca, donde pues este, en el mes de octubre, septiembre, se inauguró esta obra de transitabilidad vehicular en el centro poblado de Malca. A la inauguración llegó Eder Cadenías, representante del gobierno regional con Teresita Bravo. Ambos fueron padrinos de esta obra, de la inauguración de esta obra, donde ellos ofrecieron la donación de 300 moyes hawaianos, las cuales estarían dispuestos en ambos lados de estos sardineles, de esta importante pista aquí en la avenida Las Cruces en Malca. Hasta ahora, ese ofrecimiento no se ha hecho realidad. Todo fue un populismo barato por parte de las autoridades.